¿Cómo están, mi hermano? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Soy Yalal Dubois para hacer un tabogato con él. ¿Achinga? Buenas noches. Qué buena puntería, hijo de puta. Pregunta pendeja, pero lo conocen, ¿no? Sí, dije, yo vi demasiada emoción. En los tiempos de mi abuelita era mala crianza ser conocido, pero bueno, ya... ¿Geral? Yalal Dubois, pero soy de acá a la vuelta. ¿Dubois? Sí, yo debería ser argelino, pero soy de Quito. ¿Argelino? Claro, nombre árabe y apellido francés. Ok, ¿qué haces hasta acá? Pero soy de acá a la vuelta. Aquí vivo, aquí nací, uno nace nomás y le ponen el nombre que le da la gana. Entonces uno nace. ¿Y a qué se dedica, señor Yeral Dubois? Como buen ecuatoriano, a lo que venga. Ok, prostitución, drogas. Todo. O sea, si me da la verdad, es más, estamos viendo justo que el ecuatoriano siempre es así, a mí dame la mitad y te hago el doble de bien. Entonces yo estaba viendo de cómo se hizo este evento. No, sí, sí. Pero... Está todo muy bien. No, no, realmente, como buen ecuatoriano, no tienes idea del tenis y te dicen, ¿puedes hacer una cancha de tenis? Y digo, sí, ni una, ¿qué chuchas? Y ya. Y eso hago, trabajo en publicidad. ¿Trabajas en publicidad? Sí. ¿Y por qué eres tan famoso aquí en Quito? No, famosas son las fritas de Atuntaque. ¿Cómo? Las fritas de Atuntaque esas son famosas y están... ¿Qué es eso? Perdona mi ignorancia. Es un chancho. ¿Un marrano? Un marrano. ¿Por qué? Está colgado. Con una papa en la boca y un ají rocoto en el culo. Pero... ¿Le ponen un chino en el culo? Para... Para el que le gusta, porque sí hay gente que come culito, pero... Pero no, no. Esas son famosas. Yo trabajé... O sea, trabajo en los medios ya 20 años. ¿20 años trabajando en los medios? Y de hecho, vengo acá, me presentó, bueno, mi novio, a futura esposa. Mucho gusto. ¿Cómo se llama ella? Paulina. Paulina. O sea, yo te conocía, pero digamos, vine a los shows por esas. Y me identifico mucho, de hecho, te quiero decir, el anterior show. ¿Payaso? Tú también. No, el show. Trae esos chistes, trae esos chistes. No, no, no. Son chistecitos. Ya sí. Ya sí. Tu mamá. No, también se murió mi viejo. No me diga. Y también me he reído. También digo huevadas. Claro. Soy campeón para decir huevadas. No me diga. Por ejemplo, ahorita cuando estás contando todas estas huevas del one brazo. Ya sí me cacharon, ¿no? El one brazo. Es que Juanbra es un tipo, entonces, el one brazo. Claro. Y si se llamara Juan, sería perfecto. El one brazo. Juan brazo. No, o sea, hago esas cosas a diario. Soy idiota profesional. Qué bueno. Entonces, me identifico, te cuento una. Por favor. Fui, perdón, Aram, y esto lo digo con todo el cariño y respeto, porque tengo, de hecho, voy a decir algo serio. O sea, tengo mi cuñada que estaba batallando cáncer. Entonces, mucho respeto a la gente que... Sí, respeto máximo. Mi hermana también, campeona y toda la ocasión. Ok. Pero por esto mismo de los medios, voy a Solga, que es del hospital de cáncer. Ok. Voy a dar la parte de quimioterapia. Estamos hablando con toda la fuerza. Vamos, porque tienes que... Con fuerza, dale. Vas a vencer esto, ¿no? Le digo a un joven que estaba ahí, ¿no? O sea, porque yo soy muy respetuoso. Soy mal hablado, pero digamos, tengo esta... No en un hospital. No, no, pero tengo, además, tengo este chip de, como que digo, de guagua, de niño. Ok. Que es así como no dicen malas palabras cuando estás enfrente de adultos. Ok. Me pasaron mismo con la cámara. O sea, si me di a la cámara, no decía, perdón, vale verga, sino vale gato. ¿Ya? ¿Así dice? Sí, me vale gato. O tres atados de... ¿Me vale gato? Sí, me vale gato. Entonces, pero decía ese tipo de cosas. Pero tenía esta cosa. Pero como era el joven, estaba ahí, yo quería conectarme con el joven. Me acerco a mi hermano. Y yo le digo, vamos ya, con huevos. Y me dice, el que me queda. Perdió un huevo por el cáncer. Sí, ¿yo qué va a saber? O sea, no lo estoy contando. Tenía cáncer de testículo y campe... ¿Yo qué va a saber? Pues pregunta completa, cabrón. Luego me quedo a medias. Vas a entrar a comentar. Buenas tardes, disculpa, usted cáncer, ¿de qué tiene, va? Sí. No, 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 no. O sea, pero soy ese, soy... ¿Qué cabrón? Soy campeón para esas... Así que me siento identificado ahí. No, qué bueno, hermano. Y gracias por darme la oportunidad de venir a ver el show. No, no, gracias, tío. No, porque no me conocías. O sea, no, te... A ver, te cachamos, no te conozco, ahora sí. Ya, ya. Qué gusto, qué gusto. No, hermano, Gerald Dubois. O sea, realmente lo que quiere era una foto. Siempre la tomo fuerte. Un aplauso para Gerald Dubois. Y Paulina. Sí, vente, en lo que agarramos a otra persona. Acá no la tomamos. Me etiquetas, güey. Bueno, ya te subiste, te valió mal. Hijo de puta. Hijo de puta. Listo, hermano, un gusto. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Hijo de puta. Te la alugó, los caballeros. Listo. Ah, perdón. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches, Franco. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas, perdón? Carlos García. Carlos García. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Eh, 30. Ah, de verdad. Estoy nervioso. ¿Por qué, hermano? Es solo unas preguntas que te vamos a hacer de protocolo. Bueno. ¿A qué te dedicas, Carlos? Eh, tengo varios emprendimientos. Uno que es comida, que es sándwiches, y otro es una plaza comercial que hay tatuajes. Ah, pensé que era tuya la plaza. Dije, qué humilde. O sea, yo administro y también es mío. ¿Y eres tatuador? Eh, no, no dibujo ni una carayita feliz, pero me gusta. Pero sí tienes un chingo de tatuajes. Sí. ¿Y la plaza es tuya, en serio? Sí. O sea, es una plaza comercial, donde yo alquilo y ajá. Mira, qué cabrón. Sí, esta es la quinta vez que te vengo a ver. Estoy súper fan tuyo y... ¿Estuviste en la primerita de aquí? En la primera que regalaron boletos. Sí. Perdón, perdón, no. No, 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 es que déjame se la cuento a los que no. No saben. La primera vez que me trajeron a Ecuador, yo sí pensé que era gente que me conocía. Y eran, ¿qué? Unas 200 personas. Sí. Y en aquel entonces traía un chiste en el que le decía a la gente, levanten la mano los que nunca han visto mi show, para saber por dónde irme, si podía repetir chistes. Y veo que 200 cabrones levantan la mano. Yo sí te conocí. Y a la señora que está delante, señora, ¿cómo me llamo? Y me hacen, no sé. Y al señor que está en la octubre, ¿por qué vino? Y nos dicen, pues nos regalaron los boletos. Sí, gracias por estar desde entonces. Hace ya rato. Sí, hace rato. ¿Puede que dos quince por ahí? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Y con quién vienes, Carlos? Vengo con mi prometida. Sí, sí. ¿Para cuándo es la boda? Seguramente unos dos añitos, capaz. Capaz, capaz. Pero ya vamos viviendo juntos casi tres años, casi tres años. Tenemos un gatito y un perrito. Ajá, sí, todavía no, niños. Todavía hay que disfrutar la vida todavía un poquito. Hay que seguir viviendo tu show y cada vez más cerca. Pues ya está más difícil. Mira a mi comadre. No, igual vengo. Igual vengo yo. ¿Cómo se llama tu prometida? Carla. Carla. ¿Carla y Carlos? Sí, sí, sí. Mi papá también está por allá. No me digas. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos García. Soy junior, soy junior. Sí, no me digas. Oye, pregunta. Esto es importante para más adelante en el show. ¿Cómo conociste a Carla? Uh, largo. Hace desde los 12 años. Ok, en la escuela. No, en el conjunto. Vivimos, era mi vecina. ¿Qué es? ¿Conjunto es un departamento? No, no, un conjunto de casas, urbanización. Ya, la colonia. No, sí, colonia me imagino. Vivía cuatro casas mío. Ok. O sea, cuatro casas mía. Y desde los 12 años fue la primera mujer que me gustó. Porque a los 12 años estás solo con coda, que no las niñas, que ni si como, pero... Bueno, yo no, pero... O sea, solo para... No, no, cada quien, yo respeto. Y cuando la vi, pues, me enamoré y me rechazó cinco veces. Nice. Sí, sí, después de pandemia... Cayó. Ya, dije, es esto, nos alejamos dos años y... Y después un día nos juntamos porque yo iba a salir con mis amigos y ella se coló. Y yo estaba, no, por favor, que no venga, y yo así mierda. Porque me rechazó. No, no, más que no, ya me rechazó cinco veces, ya eso ya está, sino que yo no le quería ver. ¿Por? Porque ya no sabíamos, yo ya decía, chuta, cinco veces, cinco veces no, ya era como que, pucha, ya, ya para qué. Entonces, entonces, ese día nos fuimos a un lago, a la laguna. ¿Con los amigos? Con mis amigos, mis amigos se fueron a acampar porque son una mierda. Ok. ¿Me dejaron solo en una laguna? Sí, me dejaron solo, aparte estaba, mi mejor amigo también es del hermano. Pues por eso iba, mamón. No, no. ¿Qué quiere esta pinche vieja? Es mi hermana. No, no, se coló. No, no, ella tenía otro plan. Ok. Y le cancelaron y por eso se incluyó. Y después estábamos viendo el lago y yo le vi y dije, pucha, aquí es, o sea, ya. No, me quiero escapar de ella y está al lado y al lado y ya. Y ahí le dije, bueno, por sexta vez que me diga que no, ya, ¿qué se puede hacer? Que más va, sí. Y le dije y me cayó la boca porque me dijo que sí, entonces ya. Y después de tres meses ya nos fuimos a vivir juntos. ¿Puedo hablar con Carla tantito? Claro, claro. Es la más hermosa del mundo. Yo sé, yo sé. Hola, Carla, ¿cómo está? Pregunta, ¿cuántos años tienes, Carla? 29. 29, tengo tu permiso para subir esto a YouTube, ¿verdad? Sí. A las mujeres les pregunto a los hombres porque no tengo peor. Oye, Carla, ¿por qué rechazaste a Carlos cinco veces? Tengo el morbo nada más. Porque éramos muy chiquitos. La primera vez y a los 12. La segunda, ¿cuántos años tenían? 16. Ok, ¿la tercera? 18. Ok. ¿La cuarta? 23. Ok, o sea, fíjate cómo. Yo no me acuerdo. ¿Cómo le rompía el patrón? O sea, ¿no fue cada mismos años? Sí, la otra vez. Ok, ¿y la quinta vez? 25, sí. Ok. ¿25 tuyos o de él? O sea, me pasa por un año. Te lleva por un año. Ah, ok, ok. Él tenía 25, tú tenías 24. Exacto. Ok. ¿Y por qué fuiste al lago? Tenía tres planes ese día. Ok. Déjame nada más. No, de trabajo. Traduzco a los hombres, no había nada más que hacer. Algo así. Pero se me cancelaron los tres. ¿Qué planes eran los otros tres? Seré curioso. Tenía una cita de trabajo porque mi mamá trabaja en Bienes Raíces. Ok. Entonces, le estaba ayudando a mostrar una propiedad. ¿Y se canceló la cita? Se canceló la cita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No llegó la persona. Me llamó y me dijo, sabes que no voy a poder ir. Pero está bien la persona. Sí. Ah, ok. Creo. Y luego, ¿la segunda plan que tenías? El segundo plan era con mis amigas. Era el cumpleaños de una amiga. Les llamo, les digo, ¿saben qué? Voy a ir antes. ¿Puedo? ¿Dónde están todas? ¿A qué hora llegan? Y me dijeron, no sabes qué, Carlitos. Se cancela el plan porque me olvidé que mi hija cumplía años. Les juro, fue una cosa muy rándome. ¿La cumpleañera cumple el mismo día que su hija? No, la hija de ella cumple. O sea, exacto, sí. Y se lo olvidó. Yo lo confundí yo también. Exacto. ¿Qué gran mamá es tu amiga? Era, ajá, sí, exacto. Oye, no me acordaba que tengo una hija, güey. Perdóname. Entonces, yo fue como que es en serio y se canceló el plan. Ok. Entonces, dije, bueno, voy a armar un plan por mí sola. Ok. ¿Qué era el tercer plan? Exacto. Y no pude ir nunca a ese plan porque resulta que ellos me acompañaron a la cita porque mi hermano estaba ahí. Ok. Entonces, él me dijo, le pasamos dejando a mi hermano y luego vamos al plan de la laguna. Y bueno, pasó lo que te conté, que se canceló el primer plan, se canceló el segundo plan. Y yo, bueno, déjenme en la casa, voy a ver una película, algo así. Claro. Me dijeron, y mi mejor amigo, que es el mejor amigo también de mí, me dijo, no. Ahorita hablamos de él. No. Ni mierdas, te vamos a dejar ahorita, te vienes con nosotros porque no nos vamos a dar la vuelta de la vida. A ver, nada más quiero entender algo. En la bolita, en el grupo de amigos de Carlos, están tu hermano. Sí. Y tu mejor amigo, que también es su mejor amigo. Sí. Ah, ok. Y nos odiaron cuando nos juntamos, pero ahora nos aman. Creo que fue lo mejor. ¿Y por qué los dejaron solos en un lago? ¿Qué pensaban que iba a pasar? Fue la cosa más tonta y estúpida, porque primero, yo no, es que, es que en serio. Estar contigo es lo más tonto y estúpido. ¿Se acuerdan que les hablé de la inocencia del hombre y la maldad de la mujer? Gracias, Carla, por darme la razón. Voy invicto, ¿eh? En todos los shows siempre hay uno de esos. Prosigue, Carla, perdóname. Yo no tenía plan de ir a una laguna con ellos. Entonces no estaba vestida para acampar, para meterme al lago. No, o sea, no fui preparada. Ok. Fui obligada. La mentira. ¿Y te quedaste en el lago con Carlos? Que él tampoco traía traje de baño. Él justo se había tatuado las rodillas y no podía caminar bien, ni nadar, ni nada. Y mi hermano dijo, bueno, ustedes se quedan, no sé, nosotros nos vamos a meter a la laguna. Él dijo acampar, pero bueno. También, o sea, antes de ir a acampar, era la mentira a la laguna. Y perdóname, Carlos, ¿por qué putas te tatuaste las rodillas? Tengo tatuado el 85% de mi cuerpo, más o menos. Ok. Más o menos. Yo nada más quiero saber las rodillas. Ah, ya. Sí. ¿Qué te tatuaste en las rodillas? Dos mandalas tradicionales. Con color rojo, amarillo. Oh, es una bestia ese tatuaje. Es uno de mis favoritos. ¿Y andas siempre en short? Hoy hubiera venido en short. Para enseñarte las rodillas. Las rodillas, las rodillas. Te puedes quitar el pantalón, güey. Si vamos a putear, puteamos. Ok, bueno, regreso con Carla. Las rodillas tatuadas, perfecto. Bueno, ajá. ¿Y luego? Y pasó todo eso. Yo no planeé, o sea, quedarme sola con él. Ok. Pero también me dio risa porque yo sabía que él se sentía muy incómodo. ¿Y quién dio el primer paso? Él, claro, él fue como que me dijo, o sea, es que intenté de todo para estar contigo, para estar sin ti. Y estás ahora acá en este momento. Es irónico todo lo que está pasando. Y yo le dije, o sea, a mi cabeza le estaba dando toda la razón. Y le dije, ok, si te vas a declarar, si esperamos 16 años, o sea, planealo mejor, pero sí, salgamos. ¡Qué bonito! Fuerte el aplauso para Carla y para Carlos. Gracias por hablar conmigo. Ahora sí, la foto. Sí, vénganse los dos, mira. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo dijo? La rueda ya. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Perdóname. ¿Con quién tengo el gusto? Leti. Leti. ¿Cuántos años tienes, Leti? Treinta. ¿Tengo tu permiso para subir esto a YouTube? Sí. Perfecto. Hágale. Leti, ¿de aquí, de Quito? Sí, quiteña. Ok. ¿Y a qué te dedicas, Leti? Eh, soy agilista. Verdad, mi ignorancia, pero... ¿Haces estiramientos? También. ¿Qué es un agilista? Eh, básicamente soy un ingeniero en sistemas que se dedicó a la parte soft de las personas. ¿De las personas? De las personas. Ah, no. Si era cierto lo que nos metieron chips, entonces. Y me pagan por eso. ¿Pero qué? No, o sea, del software, de la computadora, obviamente. No, no, de la parte soft, de los soft skills de una persona. ¿Qué es eso? Intentas desarrollar su cultura, los buenos hábitos, los valores hacia la empresa, ese tipo de cosas. Ah, tú le lavas el cerebro a los empleados. Le lavo, ajá. Para que no se quejen de que no hay utilidades. Exacto. Nice. Y lo peor es que les digo que les voy a lavar el cerebro. ¡Claro! Y esto, pero eres ingeniero en sistemas. Soy ingeniero en sistemas. ¿Y eso no es más como de psicólogo? Eh, sí, se supone, pero el tema del agilista es que nosotros hacemos esa lavada de cerebros a los ingenieros de software. Y habla su idioma. Ok. Y, perdóname, pero ¿es difícil hacer eso? Eh, depende. ¿De qué depende? De cómo sea la persona. ¿Cómo son? En el sentido de, a ver, hay personas con las que es súper fácil tratar. ¿Cómo qué tipo de personas? Déjalo así. ¿Yo sería de eso? No sé. Probablemente sí. No, pero hay personas que son más abiertas, como tú dices, que te pones a conversar uno a uno y le cuentas por qué estás haciendo tu trabajo y dicen, chévere, te apoyo, dale. Ok. ¿Esos son más fáciles o más difíciles? Más fáciles. Ok. Y hay personas que les gusta su forma de trabajar y están bien en, digámoslo así, en su forma de trabajar en su metro cuadrado. Ajá, no quieren cambiar nada. Exacto. Ok. Y cuando entro yo a intentar cambiarles la cabeza y les digo por qué y les digo que va alineado a los objetivos de la empresa, aún así hay mucha resistencia. Entonces, cuando tienes esa resistencia con la persona es que se vuelve complicada la cosa. Y hay que correrla. Porque, no, es que no buscamos eso. Ok. Es que buscamos entender el otro punto de vista y ver que los dos lados estén satisfechos. Que yo pueda implementar algo de lo que yo quiero poner en esa empresa y esa persona diga, chévere, a ver, no pude tener todo lo que yo quería, pero me dejaron tener mi puesto y mi maceta. Como un negociador, vaya. Ok. Básicamente. Qué chido. ¿Y con quién vienes, Leti? Vengo con mi pareja. Ok. ¿Cómo se llama tu pareja? Diego. Diego. ¿Cuántos años tienen de ser pareja? De ser pareja. De ser pareja. Pues es que dijiste pareja. Yo por eso... Pero fíjate qué gacha. Porque cuando pregunté cuánto tiempo le puso el micrófono a Diego. Pues digo, a ver, hijo de su puta madre, ¿se la sabe sí o no? Diego, ¿sabes cuánto llevan de pareja? Me van empujando. No, Leti, tú traes el micrófono. ¿Cuánto llevan de ser pareja tú y Diego? Salimos desde hace como un año. Ok. Y así como más formal, seis meses. ¿Como seis meses? Ajá. ¿Y aquí no se dice novio, se dice pareja? Sí. ¿O no le quieres decir novio a Diego? No sé. Ok. ¿Y dónde se conocieron tú y Diego? En el trabajo. Ah. A ver, tiempo, tiempo, tiempo. Espérame. ¿Él fue víctima del agilismo? Diego, parpadea dos veces si estás en contra de tu voluntad. El aplauso para Leti, para Diego, por favor. Gracias por hablar conmigo. Muchas gracias, Leti. Gracias, Diego. Agilista. ¿Cómo inventan mamadas ahora la gente? Hola, Franco. ¿Cómo está usted? ¿Con quién tengo el gusto? Con Henry. Henry. Qué bonito tu cabello, Henry. Tu mami sí que te lo cuida. ¿Cuántos años tienes, Henry? 29. 29 años. ¿A qué te dedicas? Ingeniero del sistema, casualmente. ¿En tu empresa hay un agilista? Sí. Ok. Y ahora, bueno, ya vimos el punto de vista de la empresa. ¿Qué opina un ingeniero cuando llega el agilista y te dice, no, mira, Kevin, ¿cómo te llamaste? Henry. Henry, ok. ¿Qué opinas tú cuando llega el agilista o alguien de parte de la empresa a querer convencerte de que todo está chido? No le creemos, la verdad. No le creemos, ok, ok. ¿Y con quién vienes hoy, Henry? Con mi pareja. Ok, tampoco hay que decir novia. Voy a pensar que así se dice aquí, ¿no? ¿Cómo se llama tu novia? Silvia. No. Ah, ok. Pareja es cuando no quieres decir novio, nada más. ¡Qué cabrones! Ok, a ver, corrígeme. Es que soy de otra generación, Kevin. Pero en mis tiempos, o eran novios o no. Pero entiendo que ahora los jóvenes inventaron esta putería buenísima, por cierto, de decir estamos saliendo. Que para mí, digo, ya, si ya coges ya eres, ¿no? Kevin, ¿cuánto tiempo tienen de relación de pareja? ¿Por qué te quiero decir Kevin a huevo? Es que te pareces a un amigo mío que se llama Kevin, por eso. No, Henry. Henry. Henry, 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 Henry. Ya estoy. Henry. ¿Cuánto llevas de pareja con... ¿Cómo se llama, perdón? Silquia. Madre santísima. ¿Qué significa eso? ¿No es así como el nombre acá de alguna etnia? No. De hecho, es chistoso porque nosotros no somos de Ecuador. ¿De dónde son? Somos de Nicaragua. ¡De Nicaragua! ¡Aplauso para Nicaragua, chingada amable! ¿Nicaragüense, se dice? Sí. Ok. ¿De qué parte de Nicaragua? De Managua. De la capital. Perfecto. ¿Y vinieron hasta acá por el show nada más? No. Ah, gracias. De hecho, ella se vino hace cinco años por una oportunidad que le salió. Ok. Y los planes, pues, era que ella regresara a Nicaragua, pero como el año antepasado yo vine a visitarla. Ajá. Como que vi todo lo que había logrado. Ok. Y entonces, digo yo, no vale la pena. Mejor que se venga para allá. Mejor ya me vengo para acá. Ok. Porque tengo la facilidad porque puedo trabajar en cualquier parte del mundo. ¿Y trabajas para Nicaragua desde acá? ¿O trabajas para algo de aquí de Ecuador? No. Trabajo de empresa extranjera. Ok, ok. ¿Y Silquia era? Sí. Silquia. ¿Puedo hablar con ella? Claro. Silquia. Digo. ¿Qué sentiste cuando dijiste, híjole, Henry, yo creo que ahora no nos vamos a poder ver? Porque no me puedo regresar. Entonces, yo creo que mejor, pues, tú sé libre. Y te dijo, no, voy para allá, chingues. No, está chido, chido, chido. Este, Silquia, ¿a tú a qué te dedicas? Yo soy dentista. Dentista. Ok. Y agarraste chamba aquí. Claro. Ok. Trabajo para una fundación. Ah, ok. ¿Alguna beneficencia? Sí. ¿Qué chingón? ¿Cómo se llaman? Tírale el gol para que la gente la conozca. Fibuspán. Está en Río Bamba. Fibuspán. Sí. ¿Está en Río Bamba? Bueno, así en Facebook, en Instagram, que así los busquen. Sí, Hospital Fibuspán o Fundación Fibuspán igual. ¿Y a ellos a quién ayudan? Más que todo a las comunidades indígenas. Qué chingón. Entonces, hay varias especialidades y se le ayuda mucho a la gente ahí. ¿Y tú en qué te especializaste? No, soy dentista general. Ah, es que no me sé las clasificaciones. Torturadores, les digo yo de cariño. ¿Y dónde conociste a mi querido Henry? Él lo conocí en un grupo scout en Nicaragua. ¿También son Boy Scouts? Sí. Ok, ok, ok. 08 San Francisco Javier. ¿Qué es eso? Es el número del grupo y el nombre. Ah, ok. Yo pensé que era algún código para activar scouts. Para levantarse en armas. ¿Se conocieron en el grupo de Boy Scouts? Sí. ¿Pero tú en las Girl Scouts o era mixto? Era mixto, es mixto. Ah, ok, ok. ¿Y él era más grande que tú o...? No, estábamos en la misma rama. Ok. ¿Lovatos se llaman en México los que van empezando? Éramos caminantes en ese tiempo. Ok. ¿Que es como el más bajo o qué? Sí. Pero en ese tiempo solo amigos. Ok, ok. O sea, en los campamentos nunca nada así de... No. Ay, se me salió. Él tenía novia. Ah. ¿Y a ti ya te gustaba Henry? No. Ok. Entonces, ahí se conocieron. ¿Dónde se hicieron pareja? De hecho, él llegaba a mi casa después de... Nos conocimos hace 11 años. Cuatro años después, o cinco creo, fueron que hicimos novio. Él comenzó a llegar a mi casa y pues ahí empezó todo. Ok. Pero tiene que haber un momento clave en el que empezaron a pasar cosas. No es como que un día dijeron, ah, por cierto, desde ahí yo somos pareja. Ah, sí. Alguien tuvo que hacer el movimiento. Platícame. Es importante para el show, te lo juro. Solo comenzó a llegar todos los fines de semana por más o menos creo que dos años fueron. Y ya prácticamente vivía en mi casa. Ok. ¿Y tus papás qué decían? Eh, pico puta que... Él, como era mi mejor amigo, entonces mi papá no era ningún... no tenía ningún problema. No sospecharon. Bien, bien. Yo también fui mejor amigo de Gaby, ¿eh? Sí. Tomen nota, señores, ¿eh? Eso de que, ay, no, nunca... Ah, sí te la coges. Te tardas, ¿no? Yo me tardé de siete años. Pues sí te la coges. Y entonces empezaron a salir, sin salir, por así decirlo. ¿En algún momento él te pidió que fueran pareja? Sí, llegó a un punto donde ya, pues, realmente él decidió y dijo, vamos a hablar con tu papá para que seamos novios. Ok. Y ya habló con mis padres, nos sentamos en el comedor, habló con mis papás y desde ahí. Y luego tú te viniste. Yo me vine dos años después. Ok. Y dijimos, vamos a intentarlo, así de lejos. Estuvimos dos años así a distancia y ya después él decidió venirse. Ah, ok, para acá, sí. Sí. Perdón, el aplauso para Henry y para Silvia. Le dije, sí, claro. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Erika. Erika. ¿Cuántos años tienes, Erika? 31. Ah, ya, pues. ¿Tengo tu autorización para subir esto a YouTube? Sí. Chingón. ¿De dónde eres, Erika? Soy de Quinindé, de Esmeraldas. ¿Eh? Quinindébre. ¿Eh? ¿Es aquí en Ecuador? Sí, aquí en Ecuador. Perdona mi ignorancia, pero no conozco todo el país. Quinindébre. Quinindé. Quinindé. Sí. Quinindé. ¿Qué significa Quinindé? Solo así se llama. Pues así. No tiene un significado específico. ¿Está muy lejos de aquí? Ah, cinco o seis horas. ¿En carro? Sí. Ok, bueno, gracias por hacer el esfuerzo, primero que nada. Eh, tu nombre es Erika, ¿verdad? Sí. ¿Con quién vienes, Erika? Sola. Aplausos para Erika, chingada madre. Nadie te quiso acompañar. Me pasa igual, eh. No, que se jodan. Ellos se lo están perdiendo. Mándales a los otros amigos que no quisieron venir a YouTube. Un saludo al 1%, no, al 99%, que sí es pobre. Saludos a los pobres. Y Erika, ¿a qué te dedicas ahí en Quinindé? Yo vivo en la Tacunga en sí. Oh, que la chingada. ¿La qué? En la Tacunga. ¿La Tacunga? Ajá. ¿Qué es eso? Otro cantón aquí en Ecuador. Ok. Es que, fíjate, yo pensé que aquí era Quito, y me dicen sí, pero no, que aquí se llama Cumbaya, ¿no? Sí. Pero donde estoy esperado tiene otro nombre, no les digo porque luego van... Sí. Este, y tú eres de Tacubaya, ¿cómo era? Cumbaya. Yo soy de Quinindé, Esmeraldas. No, no, pero estás viviendo en... La Tacunga, Cotopaxi. ¡Wow! Es que no sé, suena como que me estás echando una brujería, pero sí, bueno. ¿Qué digo? ¿Me tengo que bañar con alcohol o qué hago? ¿Y a qué te dedicas allá en Tacuru, Panamasa? Soy nutricionista. ¡Nutricionista! ¡Qué chingón! ¿Se vive bien de nutricionista? Sí, totalmente. ¿Y por qué decidiste ser nutricionista? ¿Eras gordita cuando eras niña? No. ¿Por qué decidiste ayudar a los gordos del mundo? Porque me parecieron que las dietas no tenían sentido. Ok. ¿Y tú crees que la dieta que tú vas a armar tiene más sentido? Totalmente. Ok, en qué... A ver, yo te creo, pero ¿en qué te basas para decir eso? En todos los pacientes que ya han conseguido sus objetivos. Bueno, yo llevo ahorita siete dietas, como podrás ver. De hecho, dos de mis nutriólogos engordaron. ¡Los convencí! ¿Y qué consejo me puedes dar a alguien que ha fracasado en todas las dietas? Harías y por haber. Si hiciste la dieta de la piña, de la papaya, de la chía, de la manzana verde, que es la dieta cetogénica, ¿ninguna te va a servir? Ah, bueno, no hice ninguna de esas. Hice una que no debía de comer carbohidratos y podía comer carne y chicharrones y la chingada. Y luego me llevaron con un güey bariatra que te da unas pastillas que según para que no te dé hambre, me las repelaron las pastillas. Me aumentó la dosis y dije, carnal, me sigo teniendo hambre. Y dijo, no, a ti no te va a jalar esto, ve y chécate. Y ya no quise seguirle. Y la otra que era la del conteo calórico, que no debía de pasarme de dos mil al día, pero eran acumulables. Entonces, yo todavía debo ahorita las calorías del 2.25. He fracasado en todas, Erika. ¿Qué puedes hacer con alguien como yo? Necesitas una nutricionista que te meta tus putazos. Ok. El aplauso para Erika. Gracias por hablar conmigo, Erika. Te voy a mandar correo.